Sí gente de YouTube, estamos aquí, yo soy Anderman y estamos en un vlog, estamos aquí con mi prima y ya estamos aquí a las cuatro piscinas que hemos venido aquí, nos hemos bañado ya de callosa hemos estado explorando y ya está, bañándonos y nos acabamos de secar y vamos a empezar Ahí tenéis las cuatro piscinas, esta es la mediana mayor, ahí está la profunda Ahí está en la que llegamos, ahí está la detrás del árbol y ahí están las más pequeñas Va a tirarse mi prima y animado Bueno gente vamos a estar enseñando esta cosa Gente estamos aquí, vamos a ver Mira aquí tenemos mesas de todo para comer, nosotros ya hemos comido un caso porque somos repros Aquí tenemos la piscina más profunda Vamos a estar así porque no quiero que se moje el móvil ¿Te tiras? Venga tírate Jenny Bueno perdón, soy un poco gira Vale seguro Ya Ahora vamos para la piscina más lunes Bueno gente vamos para la otra Vamos a traer lunes Bueno gente ahora nos veremos en la salida Vamos a hacer unas cuentas cositas Bueno gente ya habéis visto todo La piscina va bien, está guapa Bien cañosa Estamos cerquitos Bueno gente hasta aquí el brojoteo Nos vendíamos en el final pero bueno Bueno gente hasta aquí el brojoteo 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 Bueno gente hasta aquí el brojoteo